Radio Levi TV Bueno, desde luego la mujer mexicana es hermosa, sin duda, no hay ninguna otra igual que ella. Me siento orgullosa de que Jimena, y felicidades, la felicito. Es para mí una oportunidad más, o sea, de ir a México. Nuevamente se puede llevar la palabra en nuestro universo. Además está bien que las chicas y todas le echemos ganas. Para mí los más importantes son el respeto, responsabilidad y honestidad. Yo creo que esos valores los invito a que todas las chicas de mi edad y cualquier otro, los sigan cultivando. Ser sencilla es ser una verdadera mujer. Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga Brenda Gerardín Valencia Margaral. Soy Nuestra Belleza Colima 2010. Te invito a todos ustedes, polimenses, a que sigan las actividades de Nuestra Belleza Colima 2010 en RadioLevi.com. Gracias. 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 Gracias.